Música Allá dice, los que se acuerdan de La Paz, la zona sur No sé si se acuerdan, allá en la zona sur, la gente en vez de saludarse con un beso, se lamen Es que todos son ricos Hay gente de Tarija, de repente, no hay No han de venir llegar todavía La gente de Tarija es la gente más honesta de Bolivia Trabajo que encuentran, lo devuelven, dicen Hay tanto que hablar de Bolivia, yo lo que quiero esta noche, esta tarde Digo noche porque tiene entra la luz Es interpretar un poco de música A mí me encantan las viejas, canciones Y traje la guitarra justamente para poder interpretar algo de lo nuestro primero Entonces Sí Sí Les voy a interpretar una cueca De un gran artista como es mi tío Willy Claudio Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo, desvelo Con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios locos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo, porque vendrás a mi encuentro Desde que cantas mi nombre cuando mi nombre tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte te acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Dejame abrazar tu alma Regalarte mil mañanas, mañana me canto Y el rocío de mi voz Ven a fundirte a mis brazos Ven a calmar mi dolor Por besar tus labios locos, por ser parte de tu aliento Dejarías todo, porque vengas a mi encuentro Willy Claudio cantaba eso Les voy a ir cantando así pedacitos Otro gran artista, no sé si se acuerdan de Sabia Nueva Quienes han vivido todavía esa época allá en Bolivia Este gran artista era César Cunaro Él cantaba esta canción que es hermosa Decía mientras estás ausente Y bueno, un pedacito para recordar Te busco en la mañana cuando despierto Y mi mano no encuentra tu cabello Que has hecho de rocío que me llegó una mañana Si no está en la mañana, si no está en mi ventana Te busco en la mañana, si no está en la mañana Eras un pajarillo cuyo vuelo no alcanzaba Cuando mi canto te daba parecías una hoja Que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja Ahora tengo en mi ausencia que se queda y es vacío Pero yo soy como el río que presenta aún a mi esencia He de buscarte a mi paso tal vez un día Te busco en la mañana cuando despierto Y mi mano no encuentra tu cabello Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro ¡Gracias! ¿Y dónde están los amigos de New Jersey que llegaron a esta... El mes... Allá, allá atrás... Son tímidos, no quieren decir... Bienvenidos... Han venido de tan lejos para apoyar Y eso es muy bueno, se demuestra el corazón boliviano Les voy a cantar una canción que va muy de acuerdo con las jovencitas Bolivianas que viven acá en Estados Unidos Esas que están matándose de risa ahí atrás La compuso Luis Rico hace mucho tiempo Se llama Inglés Intensivo Desde que estudias idiomas no sé qué te crees tú Usas extraños aromas y me dices... How are you? Desde que estudias idiomas no sé qué te crees tú Usas extraños aromas y me dices... How are you? Te digo palomita y tú me dices goodbye Si quiero hacerte feliz tú me dices... ¿Qué es esto? Como mi cariño No hay 1, 2, 3, 4, 5 Si te invito pa' zancalla Tú me corriges popcorn Cuando te digo ima y naya Me despides son boys Si te invito pa' zancalla Tú me corriges popcorn Cuando te digo ima y naya Me despides son boys Con tanto inglés intensivo Nuestro cariño olvidáis Ni pencil ni window digo Te llevarás la surprise La, 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 la Como mi cariño No hay 1, 2, 3, 4, 5 Gracias Última Seguí nomás con tu estudio Dale intensivo al inglés Porque en el primer descuido Te voy a hacer decir yes Seguí nomás con tu estudio Dale intensivo al inglés Porque en el primer descuido Te voy a hacer decir yes Te voy a dar un diploma Sin ser tu príncipe azul Y vas a chucur en mi idioma Una guagua Beautyful La, 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 la Bien Un poco de la música boliviana Con la guitarra Me gustaría cantar este último temita con la guitarra Pero quiero que canten conmigo Todos ustedes conocen esta canción Que es considerada El segundo himno de Bolivia Ya saben cuál es, ¿no? Gracias a Dios Soy soltero Vivirá y soy soltero Ustedes Gracias ¿Qué les importa si me alegro? Si me borracho es con mi plata A ver un cachito Se sabe la letra Pero estoy notando que Está muy detalladito Porque la esposa está al lado Ya está Cántelo No pasa nada Es solo una Tienen permiso, ¿verdad? Dichoso soy Siendo libre Vivirá y siendo libre Vivirá y siendo libre Sin suegra ni mujer que mande Linda es la vida, palomita Sin suegra ni mujer que mande Linda es la vida, palomita En esta banda, en otra banda La alegría es la que manda, palomita En esta banda, en otra banda La alegría es la que manda, palomita La alegría es la que manda, palomita Es América Todo un universo jardín Eso es América Cuando Dios me suele ver Venezuela, América Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí De día viví Pensando en tus sonrisas Me voy, pero te juro Me voy, pero te juro Que mañana volveré Amar a ti Un beso y una flor Un de tierra, una caricia Y otra de más Es ligero equipaje Para dar largo viaje Las penas besan el corazón Más allá del mar Abra un lugar Donde el sol cada mañana brille más Borjarán mi destino Las piedras del diario Lo que nos ha escrito Siempre quedará Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de su hogar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo y su ciudad A ver cómo cantan los divorciados Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó De su visión Y puede al fin volar Libre Como el viento que retoque De mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Yo quiero hablarle de mi amor Pero de ella no la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Gloria Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia 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 La-la-la-la-la-la-la Y a sentir Seguir